Luz y espina de avión, postal de colección Una carretera sin pasaporte, ni siquiera un destello azul Luz y destello de un adiós, guardó este verbo que nos unió Todo está en esta docencia, en lo que nunca sucedió Sucedió Es extraño, mas no soy extraño Compartimos un sueño en común Tuve un futuro no tan exitoso, pero te recuerdo aún Agave azul, fuente de luz Luz y esto es un color con el cual recordar lo que fuimos Un color de palmeras y de sal Un viaje de ida y vuelta Luz y 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 Luz y